pero qué día hace hoy yo con gafas de sol está lloviendo y yo con gafas de sol soy así de fasión que es que me las he puesto en el coche que me las pongo todos los días porque me molesta muchísimo el sol y no me da cuenta que cuando se la calle estaba lloviendo y me las tenía que haber quitado pero aquí voy con la gafas de sol me las voy a quitar ahora mismo que charcos más enormes qué horror chicas quería más feo pero bueno lunes adelante con la semana luego os cuento un proyecto que voy a hacer un reto a ver qué os parece hola hola bueno os quería decir que quiero hacer un vídeo un vídeo muy especial vale un vídeo muy especial para que a ver cómo lo explicaría yo porque no es fácil de explicar lo que quiero es hacer un vídeo en recono para reconocer a todos los animales que tenemos en casa decirles palabras cariñosas en fin me los animales que han desaparecido en nuestras vidas que hemos tenido muchísimo cariño porque se les quiere como si fueran de la familia entonces yo lo que quería era que vosotros vosotras me mandaréis una foto de vuestro animal el que queráis el que habéis tenido o tengáis que no tiene nada que ver si ha desaparecido vuestra vida o está con vosotros todavía pero es un recuerdo a vuestras mascotas entonces quiero hacerlo por whatsapp vale que vosotros me enviéis en una foto pues de por ejemplo de un perrito que hayáis tenido y que le tuvisteis mucho cariño me escribís un pequeño texto y yo voy a poner esa voy a ir poniendo todas las fotos con música de todos vuestros animales que hayáis tenido o que tengáis y lo que vosotros me escribáis para que quede ahí para siempre en youtube vale no sé si este vídeo tendrá éxito o no tendrá éxito quiero decir que no sé si me vais a enviar o no me vais a enviar fotos pero yo la propuesta os la hago a todo el mundo y si y si os hace ilusión y os apetece pues eh os dejaré el os diré el whatsapp bueno os digo ya el whatsapp para que lo apuntéis es 6 0 9 9 0 9 7 6 8 y y desde aquí eh directamente a mi whatsapp me enviáis la foto y un pequeño texto vale entonces eh con esto montaré un vídeo hasta vamos que a lo mejor todo puede ser que me enviéis muchos o puede ser que no me enviéis ninguno entonces eh yo hasta que pueda podré o sea tampoco puedo hacer un vídeo de 5 horas pero bueno intentaré eh que salga muy bonito y que os guste mucho y es como un recuerdo a a nuestras mascotas vale bueno a ver si os gusta la idea hasta luego mira que me gustan estos árboles eh es que me parecen maravillosos de verdad no me canso de verlos cuando llega la primavera no me canso aquí imitas algunos macarrones ahora os enseño los macarrones voy a saludar a Carmen Carmen que me escribió su hijo y me dijo saluda a mi madre pues ya la saludo eh Carmen hola a ver que pinta llevo de coleta de estar en casa completamente eh y también saludo a Julia que también le dije que le iba a saludar pero he tardado en saludarle porque porque voy haciendo los vídeos y a veces de verdad que sí me pasa pero lo tengo apuntadito para que no se me olvide así que Carmen y Julia un besazo enorme un besazo enorme y ahora os enseño los macarrones veis unos macarrones mondos y lirondos que ya están hechos super hechos así que los quito y ya les hago un refritillo de hecho he decidido de esas cosas que se ponen y a cenar están hechos macarrones Jaime que les apetecerán un montón que están en clase de matemáticas en casa entonces ahora cuando salga a ver que tienen macarrones se van a andar super contento ya sabéis como son para la pasta pues eso un besito Carmen y Julia un besazo y mientras tanto viendo este programa que este programa me gusta oye mira que lleva años y tal pero cuando a lo mejor nos ponemos Jaime y yo a cenar aquí en la cocina estamos empezamos a adivinar palabras y la verdad es que nos gusta mucho a los dos ahí venga no sé qué nos gusta pero ahora ya como tiene clase hasta las nueve ya no le da tiempo así que hoy no vamos a jugar a las palabras estoy mirándome gafas de sol en una tienda que tiene unas gafas espectaculares espectaculares pero espectaculares y voy a ver que voy a ver que hay que está al lado de mi tienda en la que es la gasca punto de vista óptico es que tiene unas gafas o sea que voy a mirar a ver porque me quiero comprar unas gafas de unas gafas de sol doradas aquí hay buenísimas estas me parecen buenísimas estas me las voy a probar ahora estas y estas también me gustan mucho estas cuadradas estas también son muy chulas y estas me encantan lo que pasa que estas son como la Ray-Ban que tengo estas así que hay muy bonitas muy bonitas muy bonitas aquí me pongo a ver qué os parecen estas hombre pues estas no me quedan mal eh es que quería unas así grandes ay qué bonitas estas no me quedan mal me gustan estas me gustan a ver otras y estas no sé estas no me tampoco me quedan mal estas levantadas así ahora me lo dices tú eh esas también son chulas ya a ver qué valen a ver qué cuestan ay qué chulas estas nada de nada estas redondas no me quedan bien buenísimas pero tengo Ray-Ban tengo muchas productos ecológicos mirando a ver los tomates pero creo que no es temporada de tomate porque cuando los tienen de temporada son riquísimos riquísimos pero creo que no entonces igual no voy a coger los huevos los huevos ecológicos me encantan bueno pues al final he cogido los huevos ecológicos estos de gallinas ecológicas para hacer huevos fritos porque para hacer tortillas y eso pues como que no estas y tomates y tomates ecológicos que los tomaba hace unos meses pero luego dejaron de tener sabor y ahora creo que tienen otra vez entonces voy a probarlos otra vez a ver qué tal bueno muchas veces me preguntáis cómo ves vestida y tal bueno pues os voy a enseñar lo que me he cogido ya de la tienda hoy estoy quitando el pañuelo porque a mí este blusón como me parece muy mono yo esto lo llevo yo luego mucho mira primero lo puedo llevar con pantalones es de manga larga pero lo doblaré para arriba que a mí me gusta mucho de manga larga para doblar y es un blusón largo veis es un blusón largo que lo puedo llevar así con pantalón o lo puedo llevar que lo estoy desabrochando o lo puedo llevar también como vestido que me parece muy mono porque me llega por la rodilla entonces le pongo un cinturón ahora que voy a adelgazar bueno que ya he adelgazado un poco pero en fin más y le he metido esta camiseta debajo porque si lo llevo por ejemplo con un con un pantalón le meto la camiseta debajo y lo llevo suelto sabéis estos días hasta que hace calor 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 estas cosas quedan monas y luego me he cogido también el pañuelo que es este que si no le pongo el blusón el pañuelo con la camiseta queda muy gracioso y con un pantalón en tonos verdes que a mí me encanta el verde pues fenomenal esto me he cogido ya me lo he cogido ya de la tienda y es todo de Pepe Jeans y luego este pantalón que para los viajes lo encuentro súper cómodo largo pero no largo del todo es que queda por el tobillo con goma chicas meter y blandito 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 que a mí las prendas blandas me gustan mucho lleva pinzas para meter las manos en los bolsillos me parece muy estiloso y ha jugado con esta sudadera que me encanta la sudadera me encanta esta sudadera me parece muy mona es finita de verano y me parece muy mona bueno pues esto es lo que me he cogido ya de la tienda de primavera tengo que probarme más cosas vestidos en fin todo lo que pasa que esto ya me lo he cogido porque digo antes de que se venda porque los bolsones estaban vendiendo bien y la sudadera también así que bueno ya os he enseñado lo primero que me he cogido os iré enseñando todo lo que me cojo para que os hagáis una idea de mi vestimenta veraniega aparte que tengo cosas del año pasado que están muy bien y están nuevas tengo hasta un vestido con etiqueta que me imagino que os pasa a todas pero me lo cogí a última hora y lo tengo en la etiqueta puesto pues esto es espero que os guste y ya me comentaréis la cosa es que funciona desde un mando a distancia no os penséis eh o sea que es que es es brutal mirad el mando mirad el mando mirad el mando mirad el mando y tiene todos los colorines para ir poniendo o sea es espectacular bueno y desde esta discoteca solo nos falta la música solo nos falta la música bailar aquí en la habitación nos despedimos de este vídeo espero que os haya gustado un montón y ya sabéis lo de los perritos gatitos porque bueno me han escrito me habéis mandado mogollón mogollón de animalitos sobre todo perros pero existen conejitos existen loros existen bueno pues todo de peces todo tipo de animales que queráis tanto los que ya no estén con nosotros como los que tengáis y los queráis un montón un montón un montón los que os habéis querido muchísimo ahora pasaje me ponen a no que no pasa por el medio estoy grabando de a mí mismo se ha caído bueno lo que os he dicho si queréis podéis participar vale y un besazo a todas y a todos que me encantan todos vuestros comentarios que nos hacéis muy felices y que y que paséis una semana estupenda si no vuelvo a hacer otro vídeo el jueves que no lo sé si me va a dar tiempo estoy muy ligada esta semana así que si no hago el próximo vídeo el jueves pues lo veremos el domingo adiós adiós di Jaime adiós di adiós lo ha dicho con esa voz que tiene ya de hombre a ver Jaime adiós 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 adiós